30-0 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Iguales, punto de oro. Al resto, Alejandro Galán. ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 30-0 No, segundo servicio 40-0 2-0 2-0 2-0 2-0 por favor 1-0 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pete's in middle. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lingos! 30-0 40-0 ¡Fuego, Dinenas y Goto! ¡Dos juegos iguales en el primer set! ¡A servicio, Alejandro Galán! ¡Gracias, por favor! ¡Gracias! ¡Fuego, Dinenas y Goto! Gracias. 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 Martín, Martín, la próxima pierde el punto. Primer servicio, 015. 030. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Fpitだ! ¡Gracias! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! Gracias. ¡Vámonos, Ale! ¡Vaya, Alejandro! 15.40 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 Segundo servicio. Treinta iguales. Treinta iguales. Treinta iguales. Punto de oro. Al resto, Martín Dineno. Treinta iguales. Treinta iguales. Juego ganar el Lebrón Cuatro juegos haces a su favor en el primer set ¡Cambio de bolas! 15-0 ¡Cambio de bolas! ¡Cambio de bolas! ¡Cambio de bolas! ¡Cambio de bolas! ¡Aplausos! 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 40-30 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 40-80 ¡Pero 30! 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 ¡Pero 30!